¡Dale, Maripino! ¡Vamos allá! ¡Vamos, suelta el mango! ¡Porque me encanta, que me encanta la canción! ¡Me encanta! ¡Muy buenas noches! ¡Bienvenidos! Bueno, les confieso que yo en cuanto abro los ojos el lunes por la mañana estoy deseando que pase el día rapidito. ¿Y por qué? Pues porque quiero que llegue la noche para poder encontrarme con todos ustedes. Así que si están preparados y a ustedes les parece bien, ¡Buenas noches, maravillosos y maravillosas! ¡Buenas noches con mi volante que tengo aquí! ¡Huelen eso! ¡Huelen eso! Esa es la primavera que ya está aquí a la vuelta de la esquina. Seguro que a muchos, y ahí me incluyo yo, nos encanta disfrutarla en el campo. Bueno, yo que por mí me mudaría mañana mismo, pero eso es otro tema. Aunque parece que soy de las pocas personas que lo tiene clarito. ¿Por qué? Bueno, pues porque en España, de los más de 48 millones de habitantes que hay, solo siete y medio viven en zonas rurales. Por desgracia, muchos de ellos sufren los prejuicios de cierta parte de la población que piensa que son unos brutos o que son unos incultos. Bueno, pero hoy vamos a romper con estos estereotipos empezando con nuestra cámara oculta de la noche donde vamos a demostrar que los canarios no se andan con chiquitas y defienden a cualquier persona que lo necesite. Miren un cachito, por favor. Carlos, dos cajeños de cebolleta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Espera un momento que te cuelga. ¿Qué tal? Bien. ¿De dónde vienes? De la tierra. Fui a Allana Amarilla a mi padre. ¿Pero sigues trabajando en el campo? Sí, sí, sí. ¿Para qué sigues trabajando en el campo? Porque me gusta, es como una tradición familiar, un legado, por así decirlo, que... ¿Pero cómo es una tradición familiar? Si para algo estás en la universidad, para evolucionar... Es que me encanta tu look, te lo juro, ¿eh? Ay, le vas a sacar... ¿Te puedo sacar una foto? Ay, y si lo pones en TikTok para que la gente opine y todo. Ah... Que si no nos hacemos realidad. Nada, nada. Hacemos una encuesta. Sí, 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 sí. Que si, mira. Hacemos una encuesta. Hacemos una encuesta. No te hagas la foto que lo va a separarse de ti. ¿Qué problema tienes tú con la gente del campo? Pero bueno, que... Lo que me da vergüenza es que gente como él esté trabajando para darte de comer a ti. Que si tú le has visto las pintas que llevas. ¿Y qué problema tienes tú con sus pintas? Si a ti se te ocurre sacarle una foto, vamos a tener un grave problema. Mira, te voy a decir una cosa. Prefiero relacionarme con papas y con animales antes de relacionarme con personas como tú. ¡Oh, mamá! ¿Cómo dice Eva? La madre salieron escaldadas de ahí. Mira, no me canso de decirlo. Estamos rodeadas de gente maravillosa. Tan maravillosa como los padrinos de esta noche. Porque hoy tenemos el lujazo de contar con dos personas que nos lo van a hacer pasar en grande. Ella es una periodista con más de 20 años de experiencia. Él, un torero conocido por todos que se ha ganado al público con su simpatía. Y ambos forman una gran pareja que comenzó gracias a una entrevista. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Víctor Janeiro y a Beatriz Trapote. ¡Mira, son guapas! ¡Oy, oy, oy, oye! Voy a tener que venir aquí más a menudo. No, a tenudo seguro que ganan un montón. Yo no, yo mejor me quedo como esto. ¡Hola, bonita mía! ¡Hola, cariño mío! Que andaluza vienes tú hoy, ¿no? A mí me gusta mucho, sí. Yo soy como Maripino, que el logo de la empresa se llama Maripino, así ole, con unos... Como cordobesas, ¿eh? Dicen que las cordobesas son más guapas que las... Bueno, eso dicen. Vamos a no liarnos, por si acaso. Vamos a no liarnos. Hay de todo, hay de todo. Mira, yo lo primero que quiero preguntarles es por la historia de amor. Tienen una historia de amor muy bonita. ¿Qué pasó en esa entrevista hace 18 años? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo le dije, las cosas buenas hacen esperar. Y al final, ¿qué le iba a decir? Me hizo esperar bastante. Y una mujer cosmopólita de ciudad y tal, fíjate, una persona de campo tan conservadora, pues aquí estamos, nos hemos unido muy bien, ¿eh? La verdad que yo siempre decía, aguantar a esta muchacha, venir de la capital, venirse aquí al pueblo, al campo... Pues mira que se aguantó. Al campo y aguantó. Y lo dejé todo, todo por amor. Y hoy, después de 18 años, no me arrepiento en absoluto. Lo sé. Lo volvería a hacer. Ay, lo sé. Son una pareja súper bonita. Vienes en una gran ciudad, te vas a un pueblecito de Cádiz, pequeñito. Y eso es una demostración de amor brutal. Totalmente. Totalmente. Rural. Hemos ido avanzando, porque de ese pueblecito pequeño, de 1.800 habitantes, ahora estamos en una ciudad, como es Jerez de la Frontera. Pero es que yo amo. Amo el bosque, Prado del Rey, Villa Oluenga, Grazalema, todos los pueblos de la Sierra de Cádiz. Ahora le gusta más que antes. A lo primero siempre me decía, bueno, ya llevábamos tres años, yo no lo entiendo, que a ella le costara, porque es que era totalmente en el campo. O sea, ella se levantaba por las mañanas y se iba a andar por el campo sola. Y yo decía, es que yo vengo de una ciudad, aquí no hay semáforos, yo estaba de menos un semáforo. Para que te cogiera un coche en el campo. Claro, por lo menos un semáforo. Nada, a mí me costó mucho. Pero luego he sabido darle el cambio y disfrutar y amar. Vamos a hablar un poquito de esa historia de amor, que me parece encantadora. Tenemos aquí a Los Padrinos. Tenemos todo, ya todo. Dice presentadora, y sé que te dice el director que tenemos a la presentadora. Hoy no estoy yo muy allá, pero bueno, vamos a ver qué sale. Bueno, tenemos todo. Lo que hace falta es público, porque lo tenemos todos. Tenemos focos, un buen plató. ¿Dónde estará el público? Estaría genial tener un poquito de público, ¿verdad? Sí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Se los voy a presentar y espero que les guste. 3, 2, 1, buenas noches al público de gente maravillosa. ¿Dónde está? A ver, esa carita. Es por favor. Hoy, pero si está todo el mundo, nuestra gente. Hoy, 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 muchas gracias por estar ahí. Mira, ahí arriba a la izquierda veo un grupito de mujeres, ¿no? Sí, ahí está. Creo que es Carmen. Hombre, mi suegra, mi cuñada, mis padres, mi vecino, mis amigos, mi Ana, mi hombre, mira mi cuñado, mi hermano. Hoy, por favor, que de gente me irá aquí. Mira a tu cuñado, es verdad. Mira la verdad. Todo el mundo. Hoy, Dani, mi David. Mira la alpiste. Está alpiste hoy. El clan Janayno Trapote está aquí. Yo, 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 todo el mundo. Esther, Raquelilla, por favor. Víctor, debajo de tu madre me dice el director. Mi hermano, mi hermano. Ese es tu hermano, tu hermano Humberto. No lo podemos escuchar, ¿no? Ellos no escuchan. Ellos no escuchan, no pueden hablar, pero no pueden... Jenny Yada, mi Jenny. ¿Quién es Jenny? Jenny Yada. Ah, Jenny. Aquí la tenemos. Ay, hola Jenny. Ahora que no te... Claro, son tantos que es que no veo. Claro, es que sois muchísimos. Agradecidísima de que estéis aquí, de verdad, qué ilusión. Qué maravilla. Estos son nuestra gente, gente maravillosa. ¿Te han puesto de acuerdo? Nos saludan todo el mundo. Sí, sí. Ponte las manitas. Esto es una coreografía continua. Bueno, ellos están aquí por ustedes, lógicamente, no están por mí. Y nada, bueno, para que sientan el calorcito, para que se sientan un poco en casa. Escucha, Eduardo le hemos visto que tiene dos cabezas de toro detrás. Eduardo, con dos cabezas. Lorenzo Carnero, saca tú la cámara de fotos, Lorenzo. Mira cómo saca la cámara. Mira la cámara de fotos. Bueno, ahora como padrinos tienen que empezar a trabajar. Es darle paso a la cabecera. Organícense como ustedes quieran. No te los esperabas, ¿verdad, Víctor? No, no, no. Amigos ahí de la infancia y yo. Oye, pues qué bueno. Víctor está alucinado. Bueno, ella también, pero me hace gracia que a Víctor nos diga que tiene amigos de la infancia que no se esperaba estuvieran. Qué bueno. Bueno, pues me alegro muchísimo. Ahora, empieza la cabecera. Usted sabe cómo va esta señora, esa es su cámara. Y arranquen. Acción. Lo que ustedes quieran y cómo quieran. Es que nos hemos quedado sin palabras, de verdad, familia. Estamos felices, contentos de estar aquí. Que nos gustan, las islas. Nos encanta. La verdad que tenemos muy buena experiencia. Lo hemos visitado y lo que nos quiere la gente aquí. Muy bien. Nos trata con un cariño. Y lo bien que se come. De verdad, y la energía, la positividad. Vamos, que yo estoy encantada de volver. Quiero traer a mis niños, así que nada, se aceptan invitaciones. Ya estuvimos con los niños, pasando el fin de año aquí. Hemos estado dos veces con las niñas. Y volveremos. Y volveremos. Pero esta noche nos quedamos con el programa de hoy. Aquí empieza Gente Maravillosa. A conocer a toda esta gente maravillosa. Gente cercana, apasionada, nuestras historias. Desde tu casa, con tu familia. Yo quería hacerles una pregunta. Ay, Beatriz, mira, que me vas a preguntar. A ver, a ver, a ver. Aquí no pasa nunca nada malo, de verdad. Te lo prometo. Nunca ni nada desagradable. Pero es verdad que con 18 años tú te recurriste las islas vendiendo máquinas expendedoras de preservativos. ¿Cómo tenía? Ya sabía que iba a salir. No, es verdad. Hombre, mis padres son comerciales. No, comerciales de toda la vida. Y entonces yo le dije, mira, papá, mamá, me ha salido este trabajo. ¿Qué hago? Oye, no pasa nada en la vida, tienes que saber vender. Si he sabido vender preservativos, además lo sabía de colores, de sabores, de tamaños, ¿qué no voy a saber vender? Yo te vendo de todo. Te vendo hasta el marido. Pero luego me lo traigo para cá. Eso es. Tú me alquila. Te lo vendo durante una temporada y luego me lo traigo para cá. Pero es un gran trabajo que siempre hay que protegerse en el sexo, que es un mensaje que siempre damos todo el rato aquí en el programa. Por supuesto, y era ubicar máquinas expendedoras de preservativos y ahora, bueno, ya está todo mucho más difundido, pero en aquel entonces, estamos hablando hace más de 20 años, parecía como que no. Bueno, pues tantas enfermedades que nos protegen el utilizar preservativos que, mira, me gusta que haya sacado el tema porque es un buen mensaje. Hombre, es un buen mensaje. Nosotros lo damos mucho. Póntelo, pónselo, por supuesto. Mira, ahí detrás justo. Lo veo, lo veo. Lo ven por aquí, lo ven ahí en el recito. Eso era cuando Víctor hacía el programa del baile. ¿Cuántos años hace de eso? Pues desde el 2009. Sí, hace más de 15 años. Más de 15 años. Y yo seguía siendo reportera. Yo es que siempre soy la que hago las preguntas, por eso que me pregunten a mí. Ahí ya estábamos juntos. Sí, ya estábamos juntos. Ahí ya estábamos juntos, sí. Lo que pasa es que ya trabajaba en un programa y tenía que venir a entrevistarme, claro. Claro. Porque era la realidad que yo estaba haciendo otro programa. Pero a mí, mira, yo siempre lo vi con naturalidad porque incluso estando ya con él, yo hacía preguntas a tu hermano, a María José, a su hermana también. Es decir, bueno, era mi trabajo. Lo que pasa es que luego se le ha dado una vueltecilla de tuerca. ¿Alguien te dijo en algún momento quítate a esa checa de la cabeza? No. Es verdad que yo lo llevé bastante. Ya cuando mi familia se enteró, ya llevábamos más de un año. Sí. Ya llevábamos más de un año. Entonces, es verdad que la familia te dice, Quillo, claro. ¿Qué haces con una reportera? ¿Cuál es el colmo de la familia Janero? Una reportera en casa. Esto sí que es verdad, pero bueno. Y bueno, pues a mí mucha gente también me dijo, Bea, ¿estás segura? Mucha gente de la capital, yo lo tenía todo. Era reportera, en aquel entonces estaba trabajando en los mejores programas. Yo dejé todo, toda mi vida por amor, pero es lo que yo te comentaba, no me arrepiento en absoluto, lo volvería a hacer. Creo que sí. La vida yo creo que da muchas vueltas, que pone cada persona en su lugar y yo me siento muy orgullosa de la decisión que tomé y de la familia que hemos creado los dos. Son una pareja súper bonita, pero súper bonita. Están compenetrados, no sé, siento que cuando se miran ya sabes lo que va a decir uno y lo va a decir otro. Que son muchos años. Hombre, ya hace muchos años. Que son muchos años. Yo lo sé perfectamente. Por eso siempre, mira, con mi historia personal yo animo a todo el mundo y tengo tres hijos, ¿no? Y se lo diré en el momento que ocurra. O sea, si tú tienes una decisión, toma esa decisión, hazlo. No te arrepientes de no haberla tomada. Y sobre todo, guíate por el corazón. Muchas veces nos queremos guiar por la cabeza y no, es que esto está mal, es que fíjate lo que vas a perder. No, en la vida no todo es lo material, no todo consiste en tener, sino en ser y en vivir. Y yo creo que es la decisión que tomé para estar con él. El ser feliz y el vivir la experiencia de la maternidad con él. Y es una decisión maravillosa. ¿Y lo mejor de vivir en el campo qué es? Pues mira, acostarte y escuchar los pájaros, los gallos cantando por la mañana. Eso en una ciudad no lo vas a escuchar nunca. Eso soy una limarista tremenda, pero yo tengo miedo a los gallos que me cago. Sí. No hace falta ni que lo veas, sino simplemente lo escuchas. Yo mejor los oigo. Levantarte en el campo, acostarte en el campo, la gente del campo se acuesta muy temprano, madrugan mucho, hay mucho trabajo y la vida es muy sana. La gente no se va para el campo porque hay que trabajar mucho y a veces no nos gusta trabajar mucho. ¿No sabes? ¿Cómo lo sabes? Esa es la vaina, como dicen los venezolanos. Hay que trabajar mucho. Yo me he criado y he sido muy feliz desde pequeñito en el campo, muy feliz. Yo siempre recuerdo y lo recuerdo a diario. A mí me llamaban el solitario. Me encantaba estar solo en el campo con la naturaleza y me entendía con los animales. Yo te lo digo porque soy un animalista tremendo. Eso es otro tema que ya hablaremos. Entiendo perfectamente. Tienes muchos animales. Nosotros también tenemos. Lo sé, lo sé. Los pequeñitos, tenemos ninfas, tenemos peces. Lo sé, lo sé. Pero hay gente que desprecia el campo y que desprecia a la gente que vive en el campo. Estas cosas pasan. Yo les voy a poner un adelanto de la cámara oculta y luego la comentamos. Venga. Porque es brutal. Mira. Él con la nueva tendencia de París. Las pasarelas. Si no tenía para cambiarte arriba en las tierras o dentro. Pero mira, el reto que llevas mola, ¿no? Con el knife aquí y todo. Sí, bueno, me hace falta para... A ver, levántate, te voy a verte. Qué nombre, no pasa nada. Mira, vamos a hacer una encuesta, vale. Yo te... Pues sí. Que no, que no. Vente, que sí. Vente, que no. Que no, que no, que no. Vente, vente. Te parece bonito lo que están haciendo. A lo mejor la encuesta te la tenemos que hacer a ti. Te voy a una foto a ti y opinamos, a ver. A ustedes en casa no están viendo la cara que están poniendo aquí los padrinos, pero la cara era por marcarla. Es que es brutal lo que pasa aquí. Yo estoy segura que van a disfrutar la cámara esta noche. Es muy buena. Pero antes quiero dar paso a una mujer que se atrevió a dejar su vida en la ciudad para empezar de cero en el campo. Vamos a recibirla con un aplauso así de grande. Ella es Nazaret Pérez. Va a ser feliz en el instante que descubrí que lo sencillo es lo importante que sirven las historias que sirven las historias que sirven las historias que agencia. La gente viene combinada con el plató. Tú te acuestas en el plató y no se sabe lo que es Nazaret de lo que no es. Hola, preciosa amiga. Gracias. Encantada. Un placer. Te presento. Encantada. Un placer. Nos sentamos para alegar un fisco. Claro que sí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Esta noche tenemos calegas. Sí. Bueno, pues me alegro, me alegro, me alegro mucho, cariño mío. Bueno, Nazaret, tú hace siete años decidiste dejar tu profesión de esteticista para dedicarte a la agricultura. Tú dejaste la ciudad para volver a tus raíces en Tenerife, al campo. Ahí fue donde tú te criaste. Es un cambio, bueno, es un cambio grande. Dime cuál fue el motivo. Bueno, realmente todo fue en el momento en que me quedé embarazada. Vale. Ahí hubo un cambio en mí, dentro de mí. necesitaba que mi hija creciera con los mismos valores con los que yo crecí. Que estuviera cerca, que no fuera una niña pantalla, que pudiera ver de dónde viene todo. Y hoy de Nazaret eres una empresaria brutal, además una empresaria con mayúsculas, porque tienes tres fincas, dos invernaderos. Sin embargo, muchas personas piensan que los agricultores son, a veces pensamos muy mal, que son unos incultos. ¿Ese prejuicio lo has sufrido tú? Sí, bueno, yo desde pequeña, de hecho, al hablarme de todo esto, caí, que desde pequeña siempre lo he visto. O sea, el hecho de decir los magos del campo, como se me hagan que solo sirven para acabar papas, que no han estudiado, se dedican a eso porque no han estudiado. Y todo lo contrario, si es que hay una formación súper amplia dentro de la agricultura, súper bonita y súper enriquecedora. Eso es. Pero además tú tienes una complicación doble, porque tú no solo eres agricultora, es que también eres mujer. Ahí viene el problema, porque las mujeres del campo también sufren más prejuicios aún. Sí, cada vez menos, pero me ha costado irme haciendo valer, porque siempre cuando iba a cualquier sitio, a cualquier empresa, al que se dirigían era mi pareja, que él trabaja conmigo en las fincas. Entonces siempre se presentaban con él y a mí me dejaban detrás. Siempre tenía que ir yo, decir, no, la empresaria soy yo, o en el día a día, tú que vas a saber. Esa frase me ha marcado desde que empecé a la vida. Ay, qué rabia me da. Tú que vas a saber. Tú que vas a saber. Tantas mujeres que sabemos tanto. Sí. Ay. Pero es verdad que el campo es el hombre. Pero ya está cambiando. Pero efectivamente estamos cambiando. Y me gusta mucho también lo que has comentado, el hecho de ser madre, ¿no? Eso te cambia muchas formas de ver la vida, ¿no? Es decir, ¿qué le quiero dar a mis hijos? Y el campo es maravilla. Es muy bonito que tus hijos crezcan en los inicios que prácticamente nos criamos los que hemos vivido en el campo. Es muy bonito. Yo cada vez que puedo los míos, los fines de semana al campo. Lo que está claro es que tienes que tener las cosas muy claras porque el cambio que tuviste fue un cambio brutal. ¿Y tu entorno qué te decía cuando tú decides dar ese cambio? Bueno, en un inicio les costó muchísimo entenderlo. Muchísimo. ¿A quién le costó más? A mi familia le costó bastante y hubo amistades que las perdían en el camino. ¿Sí? Sí, sí, porque no lo entendieron. Porque yo era muy buena en mi trabajo, pero bueno, eso que uno durante un tiempo ejerza es una profesión, no quiere decir, que toda la vida... Me parece alucinante porque ya me parece exagerado ya. ¿Por qué tiene que ver una cosa con otra? Fue un cambio radical. Si cuando se vean el café en el campo les va a saber mucho mejor. Sí, yo pienso lo mismo, pero bueno, no lo supieron entender, quizás. Me tenían encasillada ahí y no supieron ver que era un cambio completo. Eres tan tranquila que yo igual me voy con unos días contigo a ver si yo me calco porque yo soy como una cafetera como una cafetera que soy yo. Porque las ciudades estamos todo el día corredirle, corredirle. Lo que pasa es que yo soy acelerada por naturaleza, pero que yo soy de campo, campo. Sí, pero admite al campo. Ya, ya, pero bueno, ya. O trabajar el campo seguramente es lo que no sé, pero vamos, que allí estaría yo, vamos. Me dice el jefe que me tengo que ir, que me calle ya. Uy, perdón. Que es que, por favor, señor, que me enredo. Nada, que tenemos que irnos ya a la cámara oculta. Venga, me voy a poner de pie para dar paso a la cámara oculta. Vamos allá. Yo les dejo un dato. La cuarta parte de la población mundial está formada por mujeres rurales. Son muchas, ¿verdad? Bueno, pues al contrario de lo que debería suceder, el trabajo de muchas de ellas está invisibilizado. Bueno, y tanto las mujeres como los hombres tienen que aguantar, además, los prejuicios de la sociedad por vivir o trabajar en el campo. Y esto es precisamente lo que le pasa al protagonista de la cámara oculta de esta noche. Tiene que soportar los insultos de dos chicas que lo juzgan. Bueno, menos mal que cuenta con unos apoyos que son maravillosos. Por favor, disfruten la cámara oculta de esta noche. Hoy, gente maravillosa quiere reivindicar la importancia de las personas que trabajan en el campo. Sin ellas, no tendríamos un plato de comida todos los días. Sin embargo, no siempre se les reconoce y se tiende a menospreciar a las personas de las zonas rurales. Para acabar con estos prejuicios, queremos que conozcan la historia de Carlos. Yo empecé a trabajar en el campo desde muy pequeñito. No recuerdo la edad, sinceramente. Mis padres desde que vieron que ya podía hallar una manilla, pues ya iba. El legado familiar principalmente son las primeras, lo principal, lo más que me ata a la agricultura. Mis raíces, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos y generaciones atrás pues han dedicado siempre a la agricultura y principalmente de cebolla de galda. Carlos está estudiando una carrera universitaria pero no descarta dedicarse exclusivamente al campo en un futuro. Cada día lucha por ensalzar la figura del campesino tan denostada fuera del ámbito rural. Hay gente que yo creo que no conocen el trabajo del campo y entonces pues por eso por la ignorancia, por el desconocimiento desprestigia esa actividad. Que una persona se dedique al campo no indica que sea bruta o analfabeta. De todo hay en la viña del Señor y lo que está claro es que la cultura se define como el conocimiento de nuestro entorno. ¿Quién mejor que un agricultor conoce su entorno? Carlos quiere colaborar con gente maravillosa para romper el mito del agricultor inculto y bruto tan arraigado en la sociedad. Yo quiero colaborar con gente maravillosa porque ciertamente creo que sí hay una mentalidad un poquito retrógrada con respecto del aspecto que tratamos de la ruralfobia y entonces pues considero que este programa puede desestigmatizar un poquito ese concepto que tiene la sociedad. Junto con Carlos hoy gente maravillosa quiere denunciar esta situación y para ello vamos a grabar una cámara oculta en esta terraza de un campus universitario. En la situación que planteamos dos chicas compañeras de clase de Carlos comentan su forma de vestir y critican su manera de hablar por ser de campo. Cuando Carlos aparece vistiendo ropa de faena las chicas lo ridiculizan e intentarán sacarle una foto para colgarla en redes. El papel de las dos acosadoras estará interpretado por dos actrices. Soy Angelina Stoyan Soy María Quintana Somos actrices y vamos a interpretar a dos chicas que ridiculizan y humillan a un compañero de clase por ser de campo. ¿Encontraremos a alguna persona maravillosa que impida que las chicas acosen a Carlos? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Carlos ha terminado de recoger cebollas y de casualidad se ha encontrado con las dos amigas en el bar que comienzan a criticar su ropa de faena. Él con la nueva tendencia de París las pasarelas Es que venía venía de las tierras entre tú un poco si no tenías para cambiarte arriba en las tierras No pues vine a Puraillo para luego hacer lo del vídeo en la playa que habíamos quedado y nada luego me cambio y ya va ¿Qué no tenías para cambiarte entonces? Que bueno pero si estás conmigo en la uni ¿para qué sigues en el campo? Pues me gusta me gusta estudiar un poquillo de otras cosas pues luego a lo mejor lo puedo emplear en la misma agricultura y tal Se supone que tú vas a la universidad para no sé mejorar en la vida ¿no? Pero a mí es que me gusta eso porque es como un legado familiar por así decirlo Pero no para hacer algo que hacían nuestros antepasados es que me dices tú que trabajo es ese estar en el campo A mí me entretiene un montón la verdad Eso lo puede hacer cualquiera no sé Ya te quiero ver a ti agarreando papa Ya te quiero ver a ti Se está calentando La chica de la mesa de enfrente se está empezando a enfadar por momentos y las dos amigas continúan acosando a Carlos A mí se me cuesta entenderte porque muebles para adentro Coño yo para mí que yo hablo normal A ver tienes un acento un poquito Maduro pero mira el reguito que lleva es mola con el knife aquí y todo Sí porque me hace falta para A ver levántate para verte que sí mira levántate levántate que sí levántate que sí levántate que sí Venga Venga para verte entero Venga pero para qué me quieres ver para verlo para verte la bota que no te viste la bota pero sí ojo me la ves de ahí que está guapo levántate a ver con el sombrero y todo que sí venga levántate pero para qué para verte el conjunto entero pero si me lo ves de ahí ¿eh? qué necesidad ojo pues ya que vienes pues lúselo ¿no? nada, nada si yo luego me voy a cambiar por vídeo bueno pues antes de que te cambie me puede hacer una foto contigo la compañera de clase le dice a Carlos de hacerse una foto y la chica de verde salta no te hagas la foto que lo va a hacer para rirse de ti que no te hagas la foto se está riendo de ti porque tú la has visto la pinta que lleva ¿o qué? ¿cómo? ¿qué dice? ¿qué? que si tú la has visto las pintas que llevo ¿y qué problema tienes tú con sus pintas? ¿te has visto tú tus pintas? yo ninguno pero no va a venir a hacer un trabajo a ti ¿te has visto tú tus pintas? sí ¿sí? ¿y qué? ¿qué tienes que decir de tus pintas? ¿y qué pintas llevo yo? ¿te crees superior a alguien por ver investida como viene? superior no pero esta persona a lo mejor viene de trabajar porque tú sabes lo que es trabajar ¿sabes lo que es coger papas? porque según tú coger papas lo coge todo el mundo ¿verdad mi niña? ya te quiero ver así de rodillas cogiendo papas es el trabajo más fácil que hay ridícula y aparte que no me vas a ver ¿por qué no lo voy a hacer? ridícula ridícula vamos a ver ¿tú de dónde vienes mi reina? ¿de dónde vienes? ¿de dónde vienes? yo tengo familia alemana y allí yo tengo familia alemana es que eres superior ¿no? mi familia es canaria y yo tampoco entiendo que venga así superior a la media ¿quién ha dicho que sea superior en ningún momento? no no solo que me parece raro que un chaval esté trabajando en el campo en lugar de estar estudiando que para luego a la universidad digo yo pero es que también puede estar trabajando en el campo es que no entiendo cuál es tu problema a mí lo que me sorprende es que un chico que puede evolucionar y que está intentando estudiar y prosperar en la vida se dedique a una profesión pero es que tú pero es que vamos a ver tú aquí no eres nadie tú aquí no eres nadie para bandar sobre la vida de otra persona nadie ¿me explico? a ver pero es que afecta a la imagen del vídeo que tenemos que grabar de clase exacto ¿cómo va a salir para una revista vestida así? otra ridícula otra ridícula otra ridícula yo no voy a salir así yo acabo de venir ahora a tomarme un esto porque no desayunéis y me voy a ir cambiado yo entiendo que estás trabajando y que el campo es un trabajo muy digno que ya quisiera la ridícula esta plantar una papa o recogerla porque a lo mejor sabe a lo mejor se piensa que la papa viene ya en el plato cortadita limpita frita viene fetén de madre la papa la papa hay que plantarla hay que cultivarla hay que regarla y hay que recogerla un trabajo que hace cualquiera sí cualquiera yo te quiero ver aquí la chica de verde intenta que las chicas entiendan el valor de cultivar la tierra y continúa aconsejando a Carlos no te dejes que la esta estaba a salen te lo digo ya se están riendo de ti no lo permitas no lo permitas yo no me quiero molestarlas si hago el trabajo aparte pues yo lo hago no lo permitas pues si no lo puedes hacer con ella ahora sí tú solo que le den por el ¿ustedes se conocen del pueblo o algo? no, no, no en absoluto no, pero me gustaría porque seguramente que esta persona tiene muchos más valores muchas más cualidades mucho más respeto y mucho más amor que tú ¿y dejarías de trabajar en un trabajo normal para dedicarte solo al campo? mira, te voy a decir una cosa prefiero relacionarme con papas y con animales antes de relacionarme con personas como tú ha impedido que las chicas se tomen una foto con Carlos ha puesto en valor a los trabajadores de la tierra y les ha dejado bien claro a las dos amigas que prefiere cualquier animal a personas como ellas salimos para decirle que es una persona maravillosa ¡qué bueno dar con una persona maravillosa! ¡qué bueno dar con una persona maravillosa! esta chica ha sido maravillosa pero nos gustó especialmente la reacción que viene a continuación las dos chicas han quedado para hacer un trabajo con Carlos y cuando lo ven llegar con la ropa de trabajo empiezan a reírse de él quieren hacerle una foto para subirla a las redes y enseñar su ropa ¡qué nombre! no pasa nada así el profesor le va a dar igual ¿verdad? vamos a hacer una encuesta ¿vale? yo te... que sí yo te saco una foto y que la gente vote si prefiere... ¿pero qué gente? ¿qué gente? ¿eh? ¿pero qué gente? la de... nadie la de tiktok en plan sí de los de clase que no, que no que no se olvide en eso que sí que no, que no, que no que no, que no la mujer de blanco que está sentada enfrente está muy atenta a la conversación de los chicos no, no, no no se olvide en eso ponte, ponte yo prefiero no hacer el vídeo gente que sí que no, que no que sí para que veas que la gente prefiere que te pongas así tú de eso que no, que no se olvide en eso así con esa ropa porque fíjate la mujer ya ha escuchado lo suficiente y se levanta ¿te parece bonito lo que están haciendo? ¿te parece bonito? a lo mejor la encuesta te la tenemos que hacer a ti te doy una foto a ti y opinamos a ver a mí no porque no me lo conozco pero ¿les parece a David todo lo que están diciendo de él? yo no sé qué relación tienes con ella pero te están poniendo a parir y se están avergonzando de ti simplemente porque trabajas en el campo y encima con todas tus narices dices que le vas a hacer una foto para que la gente opine y bote sí es que me hace gracia cómo va vestido a lo mejor a los demás también nos hace gracia cómo va vestido a tú y no por ahí vamos haciendo fotos y opinando pues él también más normal porque él está trabajando en el campo y qué problema hay la mujer de la coleta está muy enfadada llevan todo el rato riendo de él ya nos estamos riendo de él se le ha dicho que podría ir más arregladito ya está pero si viene del campo cómo quiere se venga de trabajar pero pues que se cambie es que da vergüenza que venga así ¿qué está diciendo que se va a cambiar? ¿qué problema tienes tú con la gente del campo? pero bueno que lo que me da vergüenza es que gente como él esté trabajando para darte de comer a ti gracias a personas como él seguimos teniendo cultura canaria y seguimos teniendo campo porque si depende de gente como tú precisamente la señora les da una lección a las dos chicas pero aún no ha terminado yo estoy estudiando una carrera yo también estoy estudiando una carrera yo tengo cultura yo no he dicho que no tengas cultura pero que él tiene más cultura que tú seguro que sí ¡pum! pero el tiempo de arar y de sembrar y de todo eso ya pasó ahora hay que estudiar y sacar un poco podría evolucionar un poquito podría evolucionar claro vale es que el tiempo ha cambiado por supuesto que el tiempo ha cambiado estoy totalmente de acuerdo contigo pero se tiene que seguir cultivando y si a alguien le gusta y lo disfruta a mí lo que cada uno haga me da igual o sea es tan lícito que tú estudies una carrera como que él esté en el campo y estudie una carrera a mí lo que me parece mal de todo esto es cómo se están riendo de él me encanta muy bien la mujer muy bien y cómo habla ya pero yo qué sé es que no quiero hacer un trabajo con un tío que es que no sabe hablar bien que no sabe hablar bien sí porque lo sea tuyo es mejor hombre es mejor forma de hablar que la de él aunque sea yo tengo un poquito de cultura quieres que te diga y sea hablar y sea hablar porque es que ni siquiera se lo entiende que no se lo entiende yo lo entiendo perfectamente en el rato que ha estado aquí lo he entendido perfectamente yo me expreso yo me expreso que es verdad que tengo mi deje de campo y tal pero y qué problema hay que queda más duro que queda más duro porque es que lo sea queda mejor yo no he dicho sea no pero ella sí bueno yo no quiero problemas si ellos no quieren hacer si usted no quiere hacer el trabajo conmigo pues yo se lo digo a las profesoras y te buscas alguien con quien hacer el trabajo pero sinceramente con ellas te recomiendo que ni te estés con ella ni nada porque se están riendo de ti la mujer de blanco defiende el trabajo de los agricultores y el acento de carlos y acaba dándole un consejo te aconsejo que con ellas no te estés acercando y tú sigue con lo que a ti te gusta si quieres estudiar la carrera estudia la carrera y si quieres trabajar en el campo trabaja en el campo bueno si acaban me gustan las dos cosas y ya está pues eso es lo que tú tienes que hacer y olvidarte de lo que pueda decir la gente ignóralo tú sigue con tus sueños sean cuales sean vale y de personas así mejor te alejas ese es mi consejo ha intentado que las chicas entiendan la importancia de la cultura canaria de la tierra ha defendido el acento y la labor de carlos y lo ha aconsejado para que se aleje de las dos chicas es una persona maravillosa y salimos para decírselo perdona pero eres una persona maravillosa madre de dios bueno que reacción tan maravillosa tuvo la verdad que sí bueno Nazare da gusto ver a la gente valorar el trabajo de campo sí la verdad que sí uno ve esto y se siente orgulloso ¿verdad? la verdad que sí cada vez yo creo que lo estamos valorando un poquito más bueno pues este programa yo creo que va a servir también para eso yo te doy las gracias por haber venido al programa espero que se te haya quitado ya la vergüenza de la tele así que nada sigue para adelante con tu empresa con tu familia y suerte muchas muchas suertes y luego hablamos ¿vale? y este aplauso para ti muchas gracias por ahí cuidado con el escalón yo estoy como Ángel Garó con la madre ¿te acuerdas que todo rato cuidado con el escalón? cuidado porque has visto alguna porque son chiquitos y los vuelan eres una gente maravillosa por eso lo dije no oye porque bueno ella animó a nuestra protagonista a seguir sus sueños estamos deseando conocerla así que vamos a recibir con una ovación no un aplauso una ovación a Gladys Hernández adelante Gladys vamos claro es que vestida con la chaqueta vienes tan seria y tan formalita pero es una mujer de armas tomada opa dame una chichón preciosa uy enhorabuena y gracias y además así como que las rubitas parece que tienen menos carácter y tal pero no 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 bueno nos emocionaste mucho Gladys ¿estás bien? sí pues eso es para ti esto para ti por apoyar este momento de verdad campesino y la gente del campo qué guapa eres gracias el aplauso para ti y a partir de ahora el que te diga lo contrario le dice es quietito todo el mundo que yo soy una tía maravillosa tú levantas esto me lo pones en la estantería vamos a sentarnos me lo pones en la estantería de tu casa cerquita por supuesto vamos hay que buscarle un sitio especial qué bueno oye tú intentaste en todo momento hablar de que las chicas entraran en razón sí tuviste paciencia sí llevaba mucho rato escuchándolas y realmente tenía ganas de saltar pero a la misma vez era como estaba en un sitio público no me quería meter donde nadie me llamaba eso es y era como un poco bueno pero claro ¿sabes lo que se agradece? gente así porque yo tal como lo he visto lo he vivido muchas veces que salte una persona y y te saque las garras y te defienda de esa manera porque hay personas por ejemplo yo me siento identificado con él somos nobles y a lo mejor por nuestra nobleza y educación pues solemos mantenernos y aguantamos evitar el conflicto evitar el conflicto y que haya una persona que saque y defienda eso es una maravilla y también es muy importante decir que las dos chavalas eran actrices pero es que desgraciadamente hay mucha gente joven que piensan como tú decías que las papas van directamente al plato exactamente si nos quedamos sin agricultores de que comemos pues es un orgullo que haya gente así yo a la primera pero es que le monto ahí el pollo padre y Víctor hubiera dicho ya cállate yo la monto en todos los lados cuando veo injusticias así estoy herciufrido a ver si me toca que me dan me dan un trofeito de esos que me encanta porque yo he defendido situaciones tela hay muchas injusticias tú tienes mucho piqui piqui porque tienes mucha fuerza pero eres una tía súper noble con lo cual se lo hubieras dicho por eso estoy yo con ella porque ella me defiende y yo voy tranquilo y yo voy tranquilo para todos lados yo voy primero con buenas maneras con educación pero si veo un poquito de rollo pique digo que soy de Leganés tengo mucha gente de Leganés que me está aquí siguiendo que soy de Leganés pepinera pero bueno siempre la educación va por delante y creo que tú actuaste así con educación pero ellas también claro pues te echar un poquito un pulso me temblaban las manos tenía las manos heladas o violentas y sí claro al final no deja de ser había mucha gente delante pero es que claro cuando ella dijo lo de la foto pero justo por eso de todas las reacciones que tuvimos elegimos la tuya porque nos gusta porque tú fuiste exacta estuviste donde tenías que estar tengo que contrastar un dato contigo por si acaso van a meter la pata porque cuando lo leí me quedé alucinada por eso te pregunto ¿cuántas personas fueron? mira como me siento ¿qué va a decir? pero dímelo de verdad ¿cuántas personas fueron a tu boda? a ver si nos ganas que nosotros también tenemos no creo casi 300 te digo los invitados de nuestra boda 1.200 díselo 500 personas 500 personas organizar eso tiene que ser ese día gente rural mucha gente del campo que se ponían su corbatita y ahí estaban oye divinamente ahora ese día te hartas a pegar besos yo digo no he dado más besos en toda mi vida ¿verdad que sí? y mi amiga la del maquillaje ahí retocándome todo el rato oye pero que 300 son 300 y me faltó mucha gente 300 personas no ya te lo digo pero unas poquitas sí hemos podido rescatar para que nos hablaran de ti guau y nos han dicho de cosas bueno no pero todo bueno todo bueno lo vemos sí venga vamos venga pónselo Dani gladi es bondad absoluta ella todo es corazón lo da todo por todo su entorno deja lo suyo para darle a los demás ella no para ella no está terminando no termina una cosa ella está otra vez agarrándose a otra es una luchadora nada de las que tú dices de dónde tienes esa fuerza gladi es oscuro y quieto pero eso sí se puede pasar horas y horas pescando y abadirse del mundo ella tira su caña y ella espera a ver si la carnada tira para abajo sabe pescar sabe tanto de pesca como yo como su remanso de paz su tranquilidad su momento para ella pensar y relajarse gladi ha tenido una historia de amor muy bonita con el que ahora es su marido con Juan lo conoció gracias a su abuelo porque su abuelo le estaba metido en el mundo de la petanca en el mismo club donde ellos jugaban pues se conocieron desde pequeñitos realmente me hubiera gustado que mi padre los hubiera visto porque Gladie era los ojitos de mi padre yo siempre pienso que desde el cielo los bendijo fruto del amor que tienen Juan y Gladie nació Marco puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver pero el amor es más fuerte Marco es de esos tantos miles de niños que tenemos en España con enfermedades raras es una enfermedad complicada y sobre todo la parte vascular es que es una marre total ella está pero entregada en cuerpo y alma a ese niño y el niño con su madre se desvive Marco necesita a mamá y mamá es una mamá guerrera una mamá que vive para que su niño siga viviendo ella ha apartado su vida por completo para dedicársela a él y no solo a él sino a todas las personas que necesitan de ella porque ella ha creado algo maravilloso ella ha creado una asociación para ayudar para que las personas que se han sentido como ella se sintió al principio tengan una ayuda tengan algo en lo que aferrarse y agarrarse no quedan más que tú no quedo más que yo en esta extrañosa luz sin nadie que nos diga dónde, cómo y cuándo nos besamos mi hija para mí significa todo todo es la que me da fuerza continua para seguir viviendo de verdad que nunca piense que está sola porque no lo estará nunca mientras nosotros vivamos porque nuestros corazones laten para el corazón de ella te he echado de menos todo este tiempo he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar te he echado de menos a ver que te dicen mira que yo ¿no te ves lo que te digo? ves los clines los clines bueno que toma, toma, toma porque me están cayendo hasta los mocos a ver, a ver lo hice, controla bueno que te llaman que ay que te lo llevaste todo dame uno dame uno por favor ven aquí que nos estamos para estar tirando las cosas te llaman mamá guerrera es bonito eso son palabras mayores tú ¿qué has tenido tú que hacer por tu hijo para que te llamen mamá guerrera? wow pues ser mamá de un niño que tiene una enfermedad rara es algo muy duro porque al final cuando tu viaje pensabas que iba a ser a la playa con la maternidad hay un vídeo muy bonito que lo dice pues te toca ir a la montaña y la montaña tiene cosas maravillosas claro que sí pero es muy duro ese camino entonces luchar con una enfermedad es complicado y si encima no hay investigación no hay tratamiento y no hay cura pues es mucho más complicado todavía entonces ¿cómo se llama el síndrome del niño? que no lo quiero decir porque es complicado y no quiero meter la pata el herdán lo vascular es una colagenopatía ¿sí? y quiere decir ¿los síntomas cuáles son? vale explícanoslo para que lo entendamos todos yo creo que lo más importante de saber es que al final su enfermedad tiene dañado un gen del colágeno con lo cual todo lo que contiene colágeno en nuestro cuerpo está dañado ¿qué pasa? que su variante es la vascular entonces él es una auténtica bomba de relojería porque en cualquier momento puede sufrir una rotura de vena, de arteria o de órgano Dios mío ya sea por un golpe una caída o de forma espontánea a ver ¿el niño qué edad tiene? seis años y hasta los tres años no se lo diagnosticaron exactamente justo a puntito de cumplir los tres años pero tú hasta los tres años notabas algo sí, claro ¿sabías que algo pasaba? sí, sí, sí yo lo sabía y los médicos lo sabían también pero no sabían qué era lo que le ocurría su primer ingreso largo llega con dos meses de vida y entonces ya ahí lo recordaré siempre me acuerdo que lo llevé por un rechazo total de ingesta y cuando llegamos los médicos me dijeron bueno, pasaron tres médicos por la consulta y me dijeron que le iban a hacer una eco de la cabeza y yo madre primero dice súper ingenua le dije no, no digo yo lo traje por el estómago me dijeron ya pero su cabeza ha crecido muy rápido se ven las fotos tenía una macrocefalia entonces hay que hacerle pruebas y claro y ahí empiezan a familiarizarte con una cantidad de palabras que nosotros decimos que son como palabrotas porque tú no entiendes y ahí es cuando ya te dicen pues el niño tiene algo y hay que investigar mira, mientras estabas hablando oigo suspirar a los dos bueno, especialmente a Bea porque bueno pues madre de tres niños son padres de tres niños efectivamente cuando eres madre y padre como dice ella te cambia la vida y efectivamente las enfermedades raras son raras pero no son invisibles existen hay pocos casos muchas veces en España en el país en el que vivimos pero hay necesitamos más investigación y luchas como tú una madre que monta su asociación y que está moviendo todo esto para ayudar no solo a su hijo sino a todos los demás que pasan por ello y que ese proceso de lucha que tú has pasado hasta que existe ese diagnóstico ayudas a mucha más gente porque es un trago es un trago duro pero desde aquí bueno yo y Víctor te damos la enhorabuena de que sigas luchando de que tu vida es un giro de 180 grados pero estás viviendo con tu hijo y eso es lo importante y es vivir el aquí y el ahora disfrutar todo lo que pueda con tu peque ¿cómo se llama? Marco Marco desde aquí también le mandamos un beso enorme y deseando que sean años de muchísima felicidad junto a sus padres y a toda la familia porque es lo que él necesita y al final yo siempre pienso gracias bueno si quieres una madre coraje o guerrera lo que decían antes en el vídeo comentaba Faina en el vídeo que ahora ayudas a muchas personas a través de la asociación y que le sirves de apoyo a gente que lo necesita como no tienes poco con lo tuyo pero te sientes útil te sientes llena y ayudar a otras familias que están pasando por lo mismo que tú al final una de las cosas que más nos dicen las familias es el encontrar tribuy el encontrar a iguales con los que te sientas identificado y esa es la mayor necesidad que tenemos que hace falta investigación que hace falta avanzar pero al final lo que nos cuesta es el día a día el no sentirte solo en el camino y antes de formar tu tribu como tú dices tú encontraste ese apoyo esa luz en alguien sí sí María Ángeles María Ángeles María Ángeles ah vale María Ángeles es la presidenta de ANSET sí de la asociación de la enfermedad de mi hijo ella es mamá también de una pequeña que bueno una adolescente ya con el Erdanglos pero otra variante diferente a la de Marco y ella fue mi hombro de llantos mi apoyo en todo mis risas mi todo la persona que más te entendía y que más empatizaba contigo sí totalmente María Ángeles bueno pues espero que nos esté viendo seguro que sí bueno Gladys yo quiero quiero que veas unas imágenes vale yo no creo sé yo sé que te van a gustar vale te lo prometo mira la pantalla sorpresa hola mi niña qué alegría poder estar aquí contigo aunque sea a través de la pantalla me habría encantado poder darte un abrazo de esos grandes y fuertes que reinician de los que tú sabes tal bueno qué suerte han tenido hoy en el programa de tenerte a ti con con ellos porque realmente tú eres una persona maravillosa pero una persona maravillosa con letras foforitas grandes mayúsculas porque tú eres luz Gladys la luz que ilumina el camino de muchos también eres pues la mano que muchos quieren coger para que le acompañen en el camino en senderos tan difíciles como son entre las enfermedades raras y en concreto en el sendero del síndrome de Lerdano yo decirte que te quiero infinito compañera de fatigas amiga bueno hermana 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 en la distancia te quiero te quiero y te quiero y tú como eres un ser excepcional al que todo el mundo adora y un seleccional que hace tantas cosas por los demás hoy te mereces que algunas personas te den una sorpresa un abrazo ahora te dejo qué bonito qué bonito yo tuve esta hora a ver a ver a ver a Coraida Betania Lucía Ainara y Silvia me lo aprendí todo mentira me odiaron por el pinganillo vengan para acá vengan para acá por qué hacen esto pero por qué hacen esto a ver tú eres a Coraida verdad hola cariño mío hola chica mi madre por qué hacen esto a ver Gladys vente por aquí conmigo vente por aquí ponte por aquí a ver cuéntame que me están saliendo cosas raras por todos sitios a ver quiénes son preséntamelas venga ellas son parte de mi tribu de la gran familia que he conocido en este mundo de las enfermedades raras ella fue la primera que me acompañó y con la que inició todo esto que empezó como simplemente una cuenta de Instagram para dar visibilidad a las enfermedades raras y al final hemos podido abrir una delegación aquí en Canarias de DGN de una asociación para enfermedades raras y personas que están sin diagnóstico Ainara es una súper grara ella padece no solo una enfermedad rara bueno tú puedes decir cuántas mi amor más de cinco más de cinco la base de esa enfermedad rara es la misma que mi hijo es un Lerdán los también y como consecuencia pues tiene otras ellas dos son súper mamá guerrera Betania mamá de Tenerife que estoy flipando de que esté aquí y Lucía de Lanzarote Lucía es la persona en la que me reflejo en un futuro Lucía ojalá llegue a ser tan fuerte como ella su hija es adulta ya que edad tiene 27 con lo cual lleva muchísimo camino y yo la miro y espero que el día que mi hijo tenga 27 años yo sea por lo menos la mitad de fuerte que ella y de luchadora lo vas a hacer lo vas a hacer forman parte no son tu tribu son tu tribu y ella es pero ella quién a ver ella es mi mitad ella es la que aguanta todos mis días mis llantos mis risas la que me acompañan todos ella es la que está disponible siempre y ella es mi vida tu mitad mi mitad qué cosa más bonita que esa pues qué bueno bueno pues aquí están para acompañarte Gladys ellas están aquí por dos motivos mira el primero porque querían que por primera vez todas estuvieran juntas y encima bueno es un plato de televisión en un programa y la segunda algo tiene que decirte te lo va a decir a Coraida yo creo que hablo por toda la tribu que para nosotros mujeres es un pilar fundamental eres nuestro faro y Dios mío y nada que muchísimas gracias por estar por ayudar por escuchar que no escuchamos que no escuchamos y escuchar es muy importante vamos a dejarla ahí oye gracias a todas por venir desde todas las islas que tenemos aquí una variedad de todo bueno nada gracias a todas por lo valientes por sacar hueco para estar aquí con Gladys porque sé que lo tenían complicado muy difícil y en fin y yo que te voy a decir que nos emocionaste nos has emocionado mucho a todos que te llevamos en el corazón espero que a todas les vaya bien y resumo diciendo que sencillamente son todas unas personas maravillosas maravillosas esto es lo grande de este programa son todas unas tías maravillosas a mí sí que me gustaría en el futuro ser un poquito como cada una de ustedes de verdad lo digo que interesa que brutalidad y nosotras aquí o los mocos en la mano nosotras ay Dios mío yo no sé ni dónde me saco ya es un orgullo como dice ella cuando tienes un problema que haya una tribu que haya gente ahí y esto nos demuestra una vez más que hay humanidad que hay gente buena hay gente maravillosa entonces que siga que siga haciéndose cadena de favores como esta porque no son raras son raras pero no son invisibles y no son raras son enfermedades situaciones que están ahí y yo solo por poner una bobería que antes me conocieron y me dijeron Eloisa que delgada eres en persona y dije además de eso encima son vete a cuenta gente que te dicen la verdad bueno vamos a seguir con verdades vamos a seguir viviendo más emociones en el plató porque vamos a ver la segunda cámara oculta de noche y para eso me tengo que ir para ahí ¿no? venga venga voy un poquito para adelante venga bueno nuestro campo se hace mayor así tal y como suena y es que de cada 100 propietarios de fincas o de granjas de las islas solo 16 son menores de 45 años esto se debe a diferentes factores a los que se suma el menosprecio que sufren por una parte de la población en nuestra segunda cámara oculta de la noche vamos a ver como un joven se siente incomprendido y muy ridiculizado simplemente por ser de campo por suerte alguien saltará en su defensa por favor no se pierdan esta cámara Gladys ha demostrado que no se cae ante las injusticias nosotros volvimos a poner a grabar nuestras cámaras ocultas para seguir descubriendo a más personas maravillosas en la terraza del bar dos chicas comentan que van a quedar esta tarde con otro compañero para hacer un trabajo de la universidad una de ellas le explica a la otra que el que tiene que venir es Carlos y empiezan a criticarle nosotras dos y quien más Tina no tía Carlos este chico que Carlos si el que tu piensas no tía el mauro en serio si es que está conmigo en la carrera que tu estas seguro que ese muchacho esta en la carrera pero tu estas seguro que el esta en la carrera que si esta con nosotros en la carrera el esta estudiando que si y que esta conmigo en ingeniería tía yo que sé a lo mejor tiene un plan de integración de esos que tienen ahora yo que sé integración si tía es que yo creo que no da que lo traen del campo para la ciudad porque el este es un calillo o sea es interior a muerte esa gente tiene colegio yo creo que no eh me dirás tú si casi no hay colegio como llegas hasta la universidad aquí Carlos aparece de sorpresa en el bar estaba trabajando en el campo y ha parado un momento a tomar un café pero no esperaba encontrarse con sus dos supuestas compañeras no dos cajillas Carlos dos cajillas de cebolleta ¿cómo estás? ¿qué tal? espera un momento que te cuento ¿qué tal? bien ¿de dónde vienes? de las tierras fui a la tierra amarilla a mi padre ¿de las tierras? sí, sí, sí a las tierras de mi padre y me entretuvo un poco me como algo no he desayunado y vamos ¿y vas a ir así? no, yo me cambio y vamos a hacerlo pero qué vergüenza que vengas vestido así ¿no? no, no yo me cambio y luego lo voy a hacer en la mesa de enfrente un chico de gafas se está enterando de la conversación perdón estoy flipando un color está acá en la vida el chico que trabaja en las tierras y le están diciendo que se cambie que viene sucio que viene manchado que a ver si no se va a cambiar dices perdón sí, ya se está enterando pero sigues trabajando en el campo sí, sí, sí pero chico le habrás ensuciado el coche así sí, pero total el coche yo lo uso para ti aparte ¿para qué sigues trabajando en el campo? porque me gusta es como una tradición familiar un legado por así ser lo que pero como que una tradición familiar si para algo estás en la universidad para evolucionar las dos amigas no dejan de cuestionar a Carlos y de menospreciar a las personas que trabajan en el campo pero una de las chicas va más allá es que me encanta tu look te lo juro le vas a sacar ¿te puedo sacar una foto? no, mujer ¿para qué? yo que sé es que me llamo la atención y si lo pones lo pones en TikTok para que la gente opine y todo que si no nos hacemos finales no, no, no que sí, sí, sí que sí hacemos una encuesta hacemos una encuesta ¿te sacaría una foto y subirla? venga, vale vamos a hacernos un selfie y ya está ¿un selfie? sí, un selfie y lo subimos que no, que no yo voy a tomarme un café y ya luego hablamos para hacerlo el trabajo y eso y nos dejamos de fotos yo creo que más te da un momento rápido que no desayune esta mañana me tomo el café y ya luego vamos a hacer trabajo si ustedes quieren no me hago fotos ni nada de eso aunque las chicas insisten Carlos consigue esa farce de ellas y se va a tomar un café nosotros le pedimos a nuestra actriz que aproveche que Carlos está de espaldas y le haga una foto hazle una foto así mientras que se va espérate que no se lo burra espérate se va a sacar rápido el chico de gafas no puede más y salta ¿con qué finalidad, reina? ¿qué? reina ¿con qué finalidad? ¿con qué finalidad? si él te ha dicho que no ¿con qué finalidad la vas a sacar? para enseñar cómo va vestido por la madre mía para enseñar el té ¿cómo va vestido? ni que tuvieses una cuenta de Lancôme París cariño mío cariño mío que no que no da igual cariño mío que te acaba de decir que no y punto no tienes la necesidad de esperar a que se dé la vuelta para hacerle una foto ¿no? te está diciendo que no si es que parece que va disfrazado ¿que viene disfrazado de qué? viene manchado de trabajar ¿tú sabes lo que es trabajar? no ¿tienes alguna idea de lo que es trabajar? ¿has trabajado en puta vida algo? maravilloso no yo estoy en la universidad es que él también y viene a tomarse un café y tiene el mismo derecho que todas las personas que no trabajan para no trabajar en este tipo de cosas para tener un trabajo digno no para... él ha decidido trabajar donde quiere trabajar y es igual de digno que cualquier otro trabajo muy bien es un trabajo tan digno el chico de gafas le da toda una lección a las dos amigas y miren que advertencia les hace si a ti se te ocurre sacarle una foto vamos a tener un grave problema ¿cómo se llama? Carlos ¿Carlos? ¿Carlos? ¿está hablando por teléfono? ven un momentito porfa Carlos se va a sentar aquí con nosotros ¡ay me encanta! el chico invita a Carlos a su mesa desafiando a las dos chicas ¿de dónde viene? ¿de trabajar mi amor? si, de la tira yo me dedico a la agricultura ¿te dedicas a la agricultura? huele a cebolla ¿no lo ves? que huele un poquito a cebolla para que lo sepa ¿te huele a cebolla? sí está a punto de perder la paciencia e invita a las chicas a que se vayan hazme el favor de sentarte aquí por favor hazme el favor hazme el favor hazme el favor hazme el favor ¿pero qué pasó? que yo te lo conozco tienes dos compañeras no te sé la ironía absolutamente maravillosa y tú se quieren maravillosa el chico de gafas se sienta con Carlos y se interesa por sus estudios y por el campo cariño mío cuéntame ¿estás dedicando a la agricultura? ¿y qué estás estudiando? ingeniería ¿y tienes que hacer un trabajo con estos dos seres del infierno? sí con dos seres del infierno el chico le cuenta a Carlos que sus dos compañeras querían hacerle una foto a pesar de que él no quería que se la hiciesen llegaste y te quisieron sacar una foto ¿verdad? vale y tú les dijiste que no tenía no te apetecía venías a tomarte un café perfecto pues esperaron a que entraste para hacerte una foto si no la paro te saca la foto a tus espaldas y no está bien no está bien que se estén riendo de nadie mucho menos de una persona que viene a tomarse un café y que viene de trabajar hay mucha gente que critica el trabajo del campo que se llama pues no entre tanto y tanto pues dice coño pues no porque es un trabajo igual de importante que todos los demás es más si no hubiese gente como ustedes que trabajase en el campo muchos de nosotros no comerían totalmente me gustaría verlas a las dos en el campo con el sol aquí en el totizo trabajando todo el día cogiendo papas y cogiendo lo que tenga que coger Carlos se va ya no quiere hacer el trabajo con las dos chicas pero sus compañeras vuelven al ataque oye yo continúe usted oye yo porque si no encantado de conocerte Carlos de verdad Carlos ya Carlos vamos a hacer el trabajo venga que no voy yo al trabajo ¿y por qué no? pues no yo lo he estado escuchando a ellos y no vamos venga que no venga sacamos el vídeo ya está venga no no venga yo lo hago por mi cuenta María tú saca el vídeo bueno estamos aquí que vamos a hacer el trabajito segunda vez que te dice que no pero alguien ha pedido tu opinión yo no necesito que nadie pida mi opinión lo que no voy a permitir es que dos como ustedes se estén riendo del compañero tampoco hacemos de insultar porque nosotros no hemos insultado mucho respeto te he guardado del momento vamos a hacer el trabajo o qué te está diciendo que no le apetece grabar hoy punto y final pero vamos a hacer un trabajo me da exactamente igual él hablará con el profesor o la profesora con la que tenga que hablar claro y que le va a decir ay no es que ellas no lo querían hacer conmigo no sé qué y después no van a hacer la bronca a nosotras no no perdona él dirá lo que está ocurriendo y si tengo que ir yo a hablar con ese profesor o profesora voy yo ¿qué está ocurriendo? que desde que ha llegado el compañero no has parado de reírte de él ¿no te da vergüenza? el chico de gafa se ofrece a ir él mismo a hablar con los profesores para evitar que Carlos tenga que hacer el trabajo con ellas y continúa dándoles una lección a las dos acosadoras viene de trabajar el día que esté durante cuatro horas al sol recogiendo legumbres de la tierra en ese momento tendrás todo el derecho de hablar del compañero pero el compañero está trabajando y está trabajando en un trabajo igual de lícito que cualquier otro yo no voy a estar ahí a ti te lo digo no no ya yo sé que tú no aguantas ahí ni 10 minutos te lo puedo asegurar pues porque para luego lo que no voy a permitir es que te rías del compañero y yo no voy a permitir que me hables así mira vámonos y ya está arranca hazme el favor a mí y a todos los demás arranca el chico echa a las dos amigas del bar va venga muévete que te me quites de en medio venga madre mía va venga de verdad nene en burro ni en burro arranca la pesca coño no ha permitido que le hagan una foto se ha ofrecido a acompañar a Carlos para hablar con sus profesores y ha acabado echando a las dos acosadoras del bar este chico es una persona maravillosa y salimos para decírselo perdona pero eres una persona maravillosa mira como me tiene temblando de verdad seres del infierno las llamó muy bien de verdad como me reí en el vídeo madre mía bueno que estoy deseando conocerlo así que vamos a hacerlo con un fuerte aplauso este es un ser de luz con ustedes Simón Padilla y es que tiene para un gran pita oye totalmente no se llama Andrés bravo otro rojo pasión hola cariño mío ¿qué tal? Dios mío gracias más gente maravillosa oye que casi casi las matas ay oye esos seres del infierno me ardió la sangre me hirvió por dentro aunque allí no se vea te lo aseguro que me estaba hirviendo yo te estaba viendo bueno te estabas contando te estabas muy bien de todas maneras vamos a alegar ahora con calma pero esto se lo entrega Víctor esto porque te lo merece por ser como eres y por defender a las personas de esta manera muchas gracias un buen alegrado sí señor una buena defensa y que no solamente ha defendido sino que le dijo siéntate conmigo alabaste su trabajo y le incluiste dentro de tu grupo le dio ese cariño su sitio sí 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 y no me cansaré de alabarlo el de él y de mucha gente que trabaja en el campo son mil cosas que son necesarias exactamente y por eso estás aquí esta noche que mira Dios podemos irnos así a presentar los 100 años presentador para el presentador para las próximas campanadas cuando quieras madre de Dios que he combinado mira yo no puedo empezar la entrevista sin antes comentar tu look cuéntame unos bueno los tacones que son si yo con esto ya voy que me mato tú tienes un buen tacón ahí no sí la verdad bastante alto hombre gordito que eso siempre se agradece sí eso siempre se agradece porque el finito conté el finito los tengo sé que no son los únicos te encantaría verme correr con ellos sé que no son los únicos que tienes no 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 bastantes ¿cuántos tienes? casi 48 o 50 pares de tacones maravilla tienes más que yo sí yo también vamos tengo cuatro hoy me voy a comprar unos tacones para ver si te alcanzo tú eres de eso que se va fashion victim de estos así que eres como bueno no sabría yo si definirme así pero bueno si lo has dicho tú pero si fashion sí a partir de ahora si lo dice Loisa Simón fashion victim muy bien maravilla maravilla esto se lo dijeron ustedes o lo dijo él porque le salió yo no sé mi amor no sé lo sé si tú te tuvieras que definir pero con una palabra tú cuál sería es que es difícil sé que es difícil pero bueno es muy complicado eh bote me una cuanta no me digas una libertad libertad color y algarabía mucha algarabía yo en mi vida otra cosa no pero reírme ante todo siempre locura también también mucha muchísima locura que yo sé que yo te conozco un poco muchísima y somos los que mejor estamos pues sí mira Simón le preguntamos esto mismo a personas que te conocen bien a los más cercanos y alucina y claro dijimos sinónimo de Simón y tal y nos dijeron varias cosas quiere saber las cosas tú quiere saber qué es lo que opina la gente de ti los que te quieren de verdad no los que no te quieren los que te quieren si me haces llorar ya y si te digo que no te lo voy a decir no como no te lo voy a decir hombre como no te lo voy a decir tú mandas tú mandas por Dios mira mira este vídeo y disfrútalo porque te lo hemos hecho con todo el cariño del mundo vale bueno que me sorprendan Simón es una persona que según lo ves te das cuenta de que no es una persona común es especial único y eso se ve desde lejos no hace falta conocerlo para saberlo le encanta ir al revés de todo el mundo si tú vas a la izquierda él va a ir a la derecha si tú pones el reloj bien él lo va a tener al revés siempre le encanta ser el centro de atención y entonces él siempre va a ir al revés de todo el mundo Simón es particular pero su casa lo es aún más tú según entras a su casa ves el estudio 54 con discos en las paredes cuadros todo súper bonito la cocina la tiene decorada toda en base a Alicia en el País de las Maravillas en el salón tiene un montón de cuadros de arte su baño siempre tiene una temática ahora mismo el baño lo tiene decorado así tipo marinero con las conchas y esto es una pasada le encanta decorar su casa cada espacio de su casa lo tiene decorado de una manera diferente y tú entras un día y sabes cómo está y al día siguiente no sabes cómo está porque lo va a volver a cambiar todo a mi hijo le encanta todo lo que tenga que ver con la ropa con la moda con vestirse y ponerse de presumido y un tacón Simón y los tacones es otro mundo él lleva un 45 de pie pero él se mete el pie en una bota de un 42 vamos ya se puede pasar toda la noche en tacones que él te va a aguantar no se lo va a quitar porque él es muy glamuroso y yo caí enamorado de la moda juvenil de los precios y rebajas que yo vi él sale a comprar y él no te viene con una cosa te viene con 40 y entre ellas cuatro blazers diferentes formas pero mismo color pero si ya tenías una verdad no pero esta tiene la solapa así o la solapa de esta manera o la manga de esta forma a su hermano no le cabe con más ropa y yo le he dicho tienes que hacer limpieza porque ya no no te va a entrar tanta ropa lo más especial que tiene Simón es su corazón Simón tiene un corazón que vale oro aunque parezca que mira solo para él siempre está mirando primero para los demás aunque luego por su rollo de protegerse siempre saca pecho pero nada machangada no es así en el fondo no es así Simón para mí es de mis mejores amigos yo lo doy todo por Simón Simón sabe que que siempre que lo necesite voy a estar ahí como él lo ha estado para mí y siempre seremos uno lo quiero y lo querré pues eternamente oye que bien bravo contigo se cumple eso antes muerta que sencilla siempre 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 se cumple, se cumple ¿cuánta gente te quiere? wow es muy difícil que a uno lo quieran tanto y te quieren bonito porque eso se nota sí sus palabras las dicen del corazón pero por desgracia Simón vivimos en una sociedad que todavía juzga por el aspecto es así yo me imagino que siendo hombre y llevando tacones pues probablemente no lo hayas pasado bien para nada en ningún momento en ningún momento me he tenido que enfrentar a por desgracia circunstancias muy duras muy duras y he tenido que que salir adelante y y siempre lo diré y aprovecho que estoy contigo Eloisa y con ustedes para decirle a todo el mundo que esté sufriendo esto que no están solos no lo están y que si necesitan ayuda la van a tener sea de quien sea no estamos solos ¿tú qué edad tienes Simón? 20 años es que tú eres muy jovencita tú eres muy pequeño tú le has plantado cara a todas esas personas que te han hecho bullying porque se puede decir que es bullying sí le he plantado cara y además sin perderme que eso es lo complicado cuando uno se enfrenta a estas situaciones muchas veces se pierde y es muy complicado mantenerse y esto que soy ahora es lo que me ha ayudado a poder decir en alto que que no estoy solo y que todas esas personas tampoco lo están en el vídeo Simón en el que acabamos de ver había mucha gente hablando de ti pero es que hay mucha más que se enteró de esta historia y te quiero agradecer lo valiente que eres ¿tú te imaginas quiénes pueden ser? no no sé y creo que te vamos a sorprender ay 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 no lo vas a acertar pero te juro que aunque le tiras a la cabeza imposible que lo acertara vamos a verlo porque te juro que te vamos a sorprender y lo vamos a hacer para bien vamos allá venga lo vemos hola hola cariño hola Simón ¿sabes quién soy? la divina si tu querida paga la pidaña mira que te digo una cosa quiero darte la felicitación por ser este hombre tan estupendo y tan maravilloso que tú eres porque creo que lo has pasado muy mal en tu infancia te han hecho bullying te han hecho de sufrir pero ahora eres un hombre fuerte un hombre nuevo y un hombre que lo has superado todo y como eres maravilloso yo paga la pidaña quiero darte un regalo estupendo y tan maravilloso como tú y como yo tengo muy buenas amistades que me quieren mucho voy a llamar a unos cuantos amigos míos y amigas y te vamos a dar una sorpresa estupenda y de nuevo quiero felicitarte por la maravillosa persona que eres un beso de tu querida paga la pidaña nena mira que tengo una cosa que tengo aquí un chico que grande bueno que diga esas cosas de ti paga la pidaña esto no tiene precio que grande no te lo imaginabas ni de broma para nada me acabo de quedar estupefacto pero te gusta paga la pidaña me encanta dentro de poco vamos a ver a paca aquí en un programa en esta casa que se llama Tupper Club te lo digo para que no te lo pierdas no me lo perderé que arrancó la temporada con un tremendo excitazo y no se pierdan lo que viene porque va a ser espectacular lo digo en serio los miércoles vamos a poder ver cómo cocinan grandes celebridades yo estuve en el programa y fatal no hice una pero vamos a ver a Irma Soriano a Esther Arroyo que es una tía encantadora bueno Irma quiero decirle a Juan Muñoz a Rebeca a José Manuel Parada Lucrecia también sé que va a estar en el programa y muchísima muchísima más gente nos vamos a ver cocinando haciendo de comer no se lo pierdan porque va a ser espectacular Tupper Club no se lo pierdan y ahí la vas a poder ver a paca la piraña no me lo perderé bueno yo quiero verla cocinar a esta yo quiero verla a la verdad que esta cocina como yo pero bueno sus paellas son muy famosas las paellas son famosas no algo más que yo sé si no escuché mal paca dijo que lió a unas cuantas personas para tu regalo eso dice eso me pareció el teléfono iba como a llamar ¿no? algo les decía ¿quiénes serán los amigos de paca la piraña? es que Eloisa es capaz de cualquier cosa no bueno es verdad pues lo vemos y salimos de dudas vas a flipar mira veamos que si que si paca que ahora me pongo con eso que si que si que yo creo que tengo algo aquí que nos va a resolver venga tranquila un besillito venga chao Dios mío de mi vida en los líos en los que me mete esta mujer pero por ti por ti Simón Simón te lo mereces esto lo hago por ti me voy a poner a buscar algo yo creo que tengo algo aquí que nos puede solucionar pero tengo que buscarlo porque tengo muchas cosas en este camerino ay 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 Simón ya tengo tengo el envoltorio perfecto para tu regalo pero ahora falta lo importante lo importante es lo que va dentro y tengo también a la persona perfecta que se va a encargar de eso bueno paquetito arreglado y paquetito que se va para allá oh que tal podría perecerlo pero no no soy Barbara Frystall me falta la peluca soy Javi con B pero bueno a lo que vamos Simón Elo me ha encargado una cosa y yo me voy a poner manos a la obra lo tengo claro es eso lo que quiero eso es lo que quiero Simón ya tengo tu regalo listo y estoy deseando ver tu cara cuando lo recibas aunque ahora que lo pienso mejor que entregártelo yo tengo a la persona perfecta para entregártelo es una persona especial seguro que él te va a gustar disfrútalo como te quiero Javi con B que intriga como te quiero Javi con B gracias como para decirle que no a Paca ella me pide una cadena de favores yo cumplo a Paca yo no le digo que no vamos ni de broma no se le puede decir que no a Paca y gracias a Javi con B que es un tío escandaloso que te encanta me encanta solo puedo darle las gracias desde aquí porque sí porque él ha convertido el humor en una sanación para muchos y creo que deberíamos de empezar a pensar eso de usar el humor para curarnos yo que te voy a decir si yo 22 años precisamente haciendo un programa de humor precisamente que te voy a decir y es grandísimo chirrín chirrán las bobas se acabaron no queda otra no queda otra porque dijo Javi con B en el vídeo tu regalo tu regalo lo mandó con alguien especial para ti aquí seguimos la cadena de favores ahora falta el último eslabón o sea que el regalo viene para acá con alguien bueno ¿con quién? no lo sé tampoco ¿no? es que eres capaz de cualquier cosa es que no puedo decir nada no la verdad es que para esto enredamos, enredamos, enredamos pero mira vamos a decirle que entre que el regalo ya ha dado bastantes vueltas venga que entre el portador, la portadora no sé no sé quién es de esa caja adelante mira para allá es la luna Elena ay Elena estaba mala estaba mala me dijo claro esta mañana me dijo estoy malísima estoy ardiendo en fiebre ¿verdad? 38 y medio claro estaba caliente caliente la actriz es lo que tiene yo no le podía pero gracias al paracetamol que todo lo cura claro o sea que estaba mala te engañó sí te engañó malísima ¿quién es? ¿quién es? mi pareja ¿desde cuándo? desde hace un año y dos meses ¿sí? que se dice pronto ¿sí? entonces ¿qué hacemos? ¿abrimos el paquetito? venga abre el paquete que está bien anudado si tú sacas eso de ahí como no te han que traer una tijera yo los dientes no puedo porque tengo uno que es una funda no, no, pero mira ya ¿a ver cómo encuentras soluciones para todo? ahí está muy bien, muy bien otro contrario problema me lo llevo con el mejor si no lo damos todo a ver ay, ay, ay rosadito un papel precioso ay, ay, ay lo que yo quería a ver, a ver que yo no lo he visto ay, qué cosa tan bonita Eloisa, por Dios qué número es el 43 ay, no me valen es maravilloso unos tacones de Alicia el número tan grande pero son de Alicia del País de las Maravillas por supuesto y pintados a mano qué maravilla por Dios oye, te los puedes poner y nos haces un paseillo ¿no? oye, ¿por qué te gusta tanto Alicia? Alicia porque Alicia enseña muchas cosas y entre ellas enseña que la locura no es peligrosa muchas veces cuando nos acercamos a personas que dicen esas malas lenguas que son locas y peligrosas descubrimos un mundo y Alicia lo descubrió ay, que te como la cara ¿te gustan? me encantan muchas gracias bueno, yo quiero que sepas que a este regalo se suma que Javi con B también te va a entregar dos entradas para poder ver el próximo espectáculo así que van a poder estar los dos ahí en un buen sitio seguro que les saludes le saluda a los dos y me los llevo por supuesto ponte los tacones lo vas a ver te sacas una foto y nos la mandas por supuesto los dos, ¿vale? por supuesto vale, y ahora me dice este pero que de verdad que tenemos que despedir el programa vamos a ponernos de pie uy, ya mismo con lo bien que estábamos aquí yo quería ver otra cámara oculta bueno de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche gracias a los dos a las dos parejas a las dos parejas yo solo quiero decirles una cosa que viva el campo y que vivan ustedes porque ustedes son los que hacen grandes programas como este y hacen grande el campo y hacen grande la vida así que nada son unas parejas maravillosas y les deseo lo mejor del mundo muchísimas gracias que la televisión que se hace con amor ese es nuestro lema es realmente maravillosa y no me canso de repetirlo hasta el próximo lunes a la misma hora y con más alegría ¡Dale Marimino! ¡Dale! ¡Vamos, suelta el mando!